Más gente, yo palo aquí de Gnosis, guitarrista, queremos mostrarles como va a ser nuestra experiencia de grabar un concierto en cuarentena, un concierto para streaming, un concierto para un festival internacional en el que vamos a participar, estamos muy emocionados, muy contentos. Ya estoy esperando acá a Manuel que me recoja, ya tengo acá listas mis cositas, mi bolsito, afortunadamente mi guitarra ya debe estar allá. Entonces nada, simplemente queremos mostrarles como va a ser, como va a ser la experiencia, como puede ser todo esto que al menos a mí me emociona y no sé, ojalá salga todo muy bien. Nos vemos allá. Como aún estamos en pandemia, toca salir con tapabocas, ya vamos a encontrar aquí con el mister Emanuel. ¿Qué te dice señor? ¿Cómo vamos? ¿Todo listo? Sí, yo. Oiga, ¿y su guitarra? Fuimos. ¿Y su guitarra ya debe estar allá? Ya, ah, bueno. Vamos a ir a recoger a Tomás, nuestro baterista. Debe estar listo esperándonos ahora mismo y seguimos ya para extravaganza, la sala de conciertos. ¿Qué hice el Tomasín? ¿Bien o qué? Vamos. ¿Estás listo para hoy? Sí. Eso, me gusta, vamos. El diatole le toca cargar a Tony Stark. Vamos con la rega, vamos. Hey Tomás, ¿estás vivo? ¿Qué tenés ahí encima? Dos muertos. Dos muertos, dos muertos. No, man. ¿Adivinen qué? ¿Qué? ¡Ah, ya, ya, ya! ¿Qué nos vamos a orar? Si... ¿Qué vos está con nosotros? ¿Se imaginan que no hubiéramos orado? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Nos cargamos de todo el hombro o qué? Llegamos allá mañana. ¿Qué es el señor? Aquí nuestro equipo técnico. ¿Qué es el señor? Bien, bien, bien. Nosotros somos músicos, imagínate. Acá en Colombia la música... Acá en Colombia la música. ¿Cómo se llama? ¿Inresponsal? ¿Qué? ¿Pero responsable. Es una actriz que es americana. Bien, compartió el boli. Yo lo bendiga. ¿Qué es el tema responsable en esta vida? Yo lo bendiga, man. Acá con los señorcísimos. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo están Pau? ¿Bien? ¿Cansados? Sí, está muerto. Por cierto, ahí está la ropa. Listo. Hola. Voy a aprovechar este video para quejarme con esta banda que ya me denocin porque no me dio camiseta. Es una pelea. Y nosotras tenemos camiseta de noces. No saben que ustedes son de noces. Desinfecté, desinfecté, desinfecté. ¿Qué están haciendo? Te estén de la continuidad de las luces. Lucas, estás quedando vacío. Oye, ¿cómo lo ves? ¿Y cómo es esto? Uy, esto es una cosa brutal. Es un billy, para piano. Un mes completo haciendo esto casi que día y noche. Más o menos. Pero quedó muy chimba. Oye, yo quiero saber una... Uy, no, ahora ya no lo quiero saber. Hágale, hágale. No, papi, eso no me puede. Profe, ¿verdad que usted puede dejar grabar un comentario? Dependiendo de lo que el negro pregunte, volveremos en unos instantes. Afortunadamente, si era una pregunta no apta para todas las ciudades. Por favor. Sí. Sí.